Papá, tengo hambre, ¿puedo comer? Hay solo un plátano, niño. Lo siento, pero me dan el sueldo mañana. Come este plátano ya. El trabajo es desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde. No podemos tomar ninguna pausa. Tampoco nos dan nada de comer, excepto unas galletas. ¡Trabaja! Además, si no trabajamos, nos castigan físicamente. Quedamos a las nueve para hacer los negocios normales, señor Granados. Sí, está bien. No olvides del dinero. ¡Claro que no! Siempre tengo dinero para mis amigos. Nos encontramos en el mismo lugar que antes, ¿no? Por supuesto. Pagar impuestos es para perdedores, ¿no? Sí, para perdedores y pobres. Y quedamos al mismo tiempo el mes que viene, ¿eh? Sí, nos vemos. Al jefe le importa solo el crecimiento económico. El bienestar de sus empleados, no. No quita nada a sus empleados. Nos hace sufrir 12 horas cada día. Pero al gobierno le da igual. ¿Por qué? El jefe soborna al gobierno con mucho dinero para que no haga nada con esas condiciones laborales terribles. La empresa está sobornando al gobierno. Al jefe no le importamos. Tenemos que hacer algo para terminar esta ridiculeza. Alfonso, si no quieres morir como tus amigos, te recomiendo que no digas nada a nadie. Si no hago nada, esta ridiculez nunca terminará. Para terminar eso, tengo que promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. El empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Y el trabajo decente para todos. Y el trabajo decente para no importar esta dificil con los Михaanz neigencia que香港.